Chicos, recordad que OEA es una página de compra y venta de objetos de Roquelic. Si queréis apoyarme y además tener un 6% de descuento en todas vuestras compras de objetos, como créditos, coches, explosiones de gol, ruedas y mucho más, no olvidéis de utilizar el código Nerea. Os dejo el enlace directo a la página oficial de OEA en la descripción y en el comentario fijado. Hola, ¿qué tal? Estás guapísimos y somos preciosos. Estamos en un abriendo drops otra vez. Pero antes de nada, seguidme en mis redes sociales que os lo dejo por aquí en pantalla y también en el comentario fijado junto con el Discord y algunas cositas más por ahí. Así que ya, ya voy a ir rapidito. Así que nada, vamos a empezar a abrir esto en la smurf porque tengo aquí 4, como veis, 3 raras, un año usual. Y a ver qué nos va tocando. Luego nos damos a mi cuenta main que ahí pues tengo muchas más. Hay más porque en esta son pocos, son las típicas smurf que tienes para tal. Recordadlo siempre, chicos, que básicamente la bolita tiene el nivel mínimo de la bola, es decir, si es una recompensa rara en lo mínimo que te puede tocar es raro. Si tienes un poquito de suerte, una categoría más, que en este caso es muy raro. Y si tienes mucha suerte, dos niveles por encima de importada. Y si fuese azul, pues sería al revés. Inusual mínimo, uno más raro y dos por muy raro, básicamente. A ver, es primero de esta año. Por eso la última es la roja, porque la roja sería mínimo rojo. Creo que no tengo rojas, no sé. No, porque la roja te la dan a final de temporada. Si consigues todos los desafíos. Pero no sé cuándo decía el último vídeo, no sé si tenía una de hoy antes. Puede ser. Creo que no. Bueno, le doy. A ver. Esta es buena, esta es el... Está a tocar vas a ir. Sí, aquí si te toca algo muy raro ya te puedes dar por contento. Te va a tocar un gorro o algo así. Me da, me encanta azul clarito, no sé. El aftershot, tigreshot. El color que sale es bonito, la verdad. Podría ser algo mejor. El coche... Sí, más. A ver, aquí hay tres. Yo creo que me va a tocar un muy raro, tú. Yo también. A ver. Raros, bueno. Pues no. Pues si ya son raros, sí. Ah, no sabía que había esto. Uy, qué monos pecesito. Bueno. Yo ahora diría un raro, tú. Muy raro también. Un raro. Yo un muy raro. Un muy raro, tú. Yo un raro. Ah, tiene. Calculado, easy. Adivine yo. A ver. Y la última de esta cuenta y ahora ya vamos a por el tocho. Yo creo que va a ser un muy raro. ¿Tú? Importado. Importado, bueno, entonces arriba ya. A ver. Ah, acerté yo otra vez. Con mi suerte sí me quedé muchas malas. Flaca de circuitos. Bueno, nada, vamos por la otra cuenta que ahí tienes muchísimo más. Sí, ahora volvemos. Vale, chicos, ya estamos en la cuenta a mí. Ya reconoceis mi coche, que sí. Así que nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, tengo 12 raros. 12, 6, 18, 20 cosas. Y ojo que tengo dos favoritos. Yo os voy a aprovechar y os voy a abrir porque los tengo ahí. Pero esto los dejo para el final. Yo empezaría por la azul. Que es lo peor. La rara, ahí tengo mucho. La peor, sí. Venga, a ver. Yum, 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 yum. Es que aquí va a ser complicado, pero bueno. No sé por qué salen amarillas, me emocionan. Te puede salir un... Dominos, te puede salir un... De momento eso me están tocando raros. Voy a poner lo que importaba aquí. A mí me ha tocado dos estándares negros ya. A ver. Que son como 2.000 o 3.000 créditos. Está bien. Nada, nada. Dale tú una, a ver si te quiere atimar. Esto es un... Te saco un rojo ya y sigues tú. Pues sácamelo. Te saco un rojo y ya sigues tú. Uf, te has cagado, ¿eh? Es que me quedabas la boca un segundo. No me apetecía. 9, quedaba muy buena. Está bien. A ver. Hay muchas posibilidades aún. Ah, otra vez. Pues nada, chicos. Parece que tengo que aplicarme en todos los vídeos. Suscribiros. Comentadme algo. Sosotros suscribiros y me tocará algo bueno. Si no es ahora, va a ser en los favorillos. Tendréis que suscribiros ya de día. ¡Ojo! Es el que se ha suscrito. ¡Aaah! Casi. Yo es que cada que ve un rojo en mi cabeza hace... ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Fennec! No hay tanta suerte. ¡Ojo! No, no, si sale el rojo el penúltimo, nada. Si el penúltimo es rojo, ya lo olvidaste. Que mal. A ver, que saca un dominus ahí. Tampoco. A ver, voy a ponerlo en muy raro, venga. No sé por qué hago eso. Uy, yo creo que no fui yo, no, pero... Hay gente que cree que sí, pero vamos, yo ya tengo probado que no ha funcionado. Esto es pura lucky. Pero yo suerte lo tengo mucho. Y parece que le han pegado al coche. Me parece el típico balón de fútbol súper usado. Ha habido nieve y se ha roto ahí. Me recuerda al balón de fútbol súper usado. Me lo recuerdo que hay granizo. Sí, sí, bueno. Eso es horrible. Me recuerda a tu funda del móvil. La antigua, sí. En modo tanque. Sí, sí. Qué pasa, solo me toca esto. Has gastado toda la suerte en el vídeo anterior. Sí, sí me pinta. No pasa nada. Bien dicho que si se suscriben me toca algo bueno. Y yo cumplo mi promesa. Igual es de los farolillos, quién sabe. Pero yo confío en vosotros. Mental pulido. Bueno. Cosas que no me voy a poner nunca y quedará inventario. Pues como todo. Como el 99% del inventario. La gente dice, no tengo inventario. Pero si luego lo vas a tener y el 99% no lo vas a usar. Y si es lo que tiene más. Lo que pasa es que quiere más. Y la gente sí. A mí no me engañáis. Yo tengo inventario y uso el 0,2% de todo lo que... Y yo uso el 0,0001 de lo que tengo. Literalmente. Igual tengo 30 o 40 turbos y uso 1 o 2. Yo es que ni eso. Creo que los turbos de lo que menos me fijo. No sé. Mothership. No sabía que esto existía. O igual si no me había... Sí, eran las ruedas que... Bueno, tienen historias esas ruedas. Eran las ruedas que se conseguían con un código de la RLCS. Pero al final las regalaron y sacaron las Mothership Pro. ¿Estas son las Pro o las...? Las normales. Y las Pro las dejaron para los que tenían el código. Quedan 6. Ahora ya vienen... Buah, ahora te pueden tocar maríticas. Ahora te pueden tocar exóticas. Pero es que al final las éticas son peores. Al final lo mejor es intentar sacar el rojo. Y que te toque el Fennec o el Dominus. Pero me gusta ver algo amarillo ahí. Eso sí. Siempre te mordidas como que te toque algo super top. Claro, aunque sea una basura. Bueno, ahora te he tocado muy raros. Ahora son muy raros. Que aquí se pueden tocar cositas guapas. El Tong. El Tong. Yo me suena que eso tengo ya varios. No sé. Esos eran de quemar antes de los muy raros. De que eso de no caja. Puede ser. Pero ya no salen Tong. Ahora van a ser todos muy raros. Septem. Bueno, es tan chula. Va a ser una rueda subestimada bastante... Yo creo que están muy bien, sinceramente. Me gusta más que la mayoría. A mí me gusta el color y así. ¿Qué tienes que va a tocar? Importado muy raro o síntico. Importado. Yo creo que va a tocar otro muy raro. Sinceramente. Yo creo que es rojo. Adiviné. Pero ¿por qué tú vas tryhard? Vas a lo primero. No, yo voy a lo que pienso. Yo pienso en el éxito. Venga, ahora creo que va a tocar una importada. Porque se van a suscribir todos. Es una exótica. Vale. A ver qué. A mí me gusta agregar más. Toma. No, zombas normales. Las zombas, bueno. Not bad. Joder. Si me tocas en blanco. Todo el mundo quiere unas zombas. O sea, tú le preguntas a alguien del chat. No tengo tal... Pues no sé si puedo tocar las blancas. Imagino que sí. Ay, pues ahora quiero. Ahora ya está. Ya se me antojo. Yo te quiero unas zombas blancas. Quedan dos. O sea... Y esta es roja. Pues esta es muy rara. No, no estoy pegando un triple. Muy rara. Ah, 2-1. Te voy ganando. Ah, no. Oh, bueno, dice. Let's go. Esta es la pintura que dicen siempre. Que se las pones en amarilla. Creo que ya lo tengo. Bueno, pues si se las pones en amarilla. Haces el color oro. Sí, te tengo que tener porque tengo un coche. Y te pegaría mucho con las ruedas también. Sí, pero es que me gusta así. No sé. Ah, muy raro. Bueno. No sé cuántos tengo puntillismos de esto. ¿Puntillismos? No sé a ver. Tengo unos cuantos, creo. O tenía, no sé. Pues nada, me quedan solo los florillos. ¿Crees que va a tocar algo ahí? Yo soy muy hater de estas cosas. Yo siempre las vendo. Ah, bueno. Ya que estamos aquí hay que... Yo soy los que dicen véndelas. Vale, pues ahora en estos dos que tengo vamos a comprobar si es mejor venderlas o comprarlas. Ah, si me falta que te toque un mercado negro ahora y me cago encima. Va, 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 solo por caerle la boca, por favor. Solo por caerle la boca. Nah, queda uno. Queda uno. He visto el morao y te oscuro de un momento en el salio y ya está. Y si he trostado, me está cayendo la boca a mí. A ver, la última. Bueno, te ha tocado algo de 50 créditos. Has perdido 200. No, no he perdido nada porque no me ha costado dinero. Bueno, pero podrías haber ganado. O sea, que es también como una pérdida. Bueno, eso sí. Menos 150. Por favor, dame la razón. No quiero mirar. Tócame algo bueno. Vale, vendedlo, vendedlo. Ahora, otros menos 150 acabas de perder por 300 créditos. Chicos, a vender todos los florillos. 300 créditos. Y suerte si alguien te compra eso. Pero nada, chicos. Espero que os haya tocado el vídeo. Y espero que vosotros tengáis más suerte que yo aprendo estas cosas. Porque ya sabéis que yo no tengo muchas. Y nada, no olvidéis eso. Seguidme en mis redes sociales. Y uniros a mi servidor de Discord. Que hace unos días me dieron el partner de Discord. Así que meteos. Os dejo todo el comentario fijado. Así que nada, muchísimas gracias por dar apoyo. No olvidéis suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Un besito. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!